Un cilindro de tu motor no está trabajando. Al escuchar esto inmediatamente pensamos mi motor está gravemente dañado, pues el cilindro de mi motor o el pistón están dañados, lo cual es un problema grave y muy costoso de reparar. Pero en realidad al decir que un cilindro no está trabajando, se refiere a que en ese cilindro no se está dando la combustión o no se está dando la combustión adecuada o completa. No es propiamente que el cilindro esté dañado, si puede estarlo, de hecho es una de las posibles causas por la cual un cilindro no trabaja. Pero en realidad hay muchas más y más comunes causas por las cuales en un cilindro no se da la combustión. Para entender o llegar a un diagnóstico debemos saber que para tener una combustión en el cilindro se necesitan tres cosas, chispa, mezcla, aire combustible y el motor en buen estado, buena compresión. Aquí se puede entrar la falla de cilindro o pistón, pero es importante saber que son más las posibles causas por las cuales un cilindro no trabaja. Con uno solo de estos tres que falte, solo con uno ya no se dará la combustión. Chispa. Las causas más comunes para la falta de chispa son bujía, cable de bujía, la bobina, que no llegue corriente a la bobina, que no lleguen pulsos a la bobina. Esto ya sería por un problema eléctrico. Mezcla aire combustible. La causa más común para la falta o exceso de combustible en un cilindro es el inyector. Que el inyector esté fallando, pase mucho combustible, poco combustible o que no pase combustible. En la descripción del video les dejaré el enlace a un video donde hacemos las pruebas a unos inyectores. Aunque en realidad una prueba muy sencilla para saber si el inyector está fallando, es intercambiar el inyector con el cilindro de al lado. Si la falla cambia de cilindro, es señal de que el inyector está fallando. Otra posible causa es que no tengamos corriente o pulsos en el inyector, que al igual que en la bobina, ya sería una falla eléctrica. Motor o compresión. Las posibles causas para la compresión baja en un cilindro pueden ser el cilindro, anillos, válvulas, una incorrecta sincronización de la banda o cadena de tiempo. En la descripción de este video les dejaré el enlace a el video de una prueba muy efectiva para saber por dónde pierde la compresión los cilindros de un motor. Espero con este video les quede un poco más claro cuando les dicen o les hacen referencia a que un cilindro no está trabajando. Si quieres ver el diagnóstico preciso de un vehículo en el cual no trabajaban dos cilindros, te recomiendo este video. Si este video te ha sido de utilidad, si lo deseas puedes suscribirte para que sigas recibiendo más contenido de este tipo. Gracias por ver el video.